Hola boceteros, aquí estamos en otro nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a hacer un dibujo muy kawaii. Vamos a hacer un cucurucho de triple bola de helado, ¿vale? Vamos a hacerlo con este pincel, con este marcador de punta de pincel, ¿vale? Y vamos a hacerlo directamente a tinta. Vamos a jugárnoslas. Vamos a ver, vamos a hacer así, hacemos la primera bola. La cual cae así, ¿vale? Y ahora aquí hacemos así. Y ya tenemos hecho un ojo. Otro ojo. Que este está más grande que este, pero no pasa nada, se amplía un poco este así. ¿Vale? Y a este pues se le come por dentro. Y ahora aquí le hacemos una sonrisa. Aquí abajo pues hacemos la siguiente bola. Este le vamos a hacer así, con el ojo. Un poco enfadado. ¿Vale? Y le vamos a poner aquí una gota de sudor. Este le vamos a poner aquí un poco ya. Vale, aguantando aquí al personal, pues quiera o no, ya empieza a costar. Y por último, el cucurucho. ¿Vale? Que le hacemos unas líneas así y otras así. Y ya tenemos hecho un cucurucho de lado kawaii. ¿Vale? Vamos a colorearlo. Para colorearlo vamos a utilizar... Estos lápices, ¿vale? De la marca Lira. Vamos a utilizar, por ejemplo, primero un marroncito para el de arriba. ¡Vale! 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 Vamos a hacerlo de color vamo' Vainilla... No, vamos a hacerlo de color rosado. Vamos a utilizar este... Vale, que sería... Como de fresa... Gracias. Y ahí está. Hacemos lo mismo. ¿Vale? Y por último, como he dicho antes, voy a hacer vainilla. Y voy a coger un lápiz amarillo. Y voy a coger. Y voy a ponerle con un morado un poco aquí. Para aguantar el peso. ¿Vale? Le voy a pintar el ojo morado. Y ya por último vamos a hacerle lo que es la parte del cucurucho, que lo vamos a hacer marroncito. Pero vamos a utilizar un marron más de este estilo. Y ya está. 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 el lado de tres bolas de al estilo kawaii si os ha gustado no dudéis en darle a like y nos vemos en el próximo vídeo